¡El Top Xigeno! ¡El Top Xigeno! Y de inmediato nos vamos a la posición número 4 con Maluma Esto se llama Sin Contrato, aquí en Oxígeno 100.4, la radio de Mouta Pasamos de 1 a la posición número 3 Nos fuimos directamente al Corralito de Piedra Cartagena Aquí están Lilo Silva y el Vega ¿Quién es la magia? Número 2 Aquí está Zach Noel con Sean Paul Esto se llama Trumpets Y nos vamos a la más importante, a la número 1 El Negrito de Ojos Claros El más solicitado, el más querido, el más pedido Y bueno, esperen sorpresas aquí en Oxígeno 100.4 Con este gran artista Posición número 1 Corazón de Seda en nuestro Top Xigeno No quiero ser solo tu amigo Corazón de Seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespero Esta es la canción más importante aquí en Oxígeno 100.4 La radio de Mouta La tiene Osuna y se llama Corazón de Seda Para todos ustedes sigan conectados ahí con nuestro conteo Con toda nuestra música www.oxígeno.fm Yo soy El Punto y nos pillamos el próximo sábado con más Con más de la radio de Mouta El Top Xigeno El Top Xigeno 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!